Y mi sueño para el futuro es convertirme en el mejor hogar. ¡Y así es! ¡Eso solo cuenta como trapas y te atrapan, burra! ¿Pues qué pensabas que era un animal? ¡Lo entiendo todo! ¡Ya escuché todo lo que dijeron! ¡Es justo que tengan una plática de chicas sin mí! Lo que tú crees que haces no coincide con lo que haces en la realidad. Desde que desperté no ha regresado. Dejó una nota diciendo que volvería en un rato. ¿Estás buscando problemas? Tú solo relájate, estás en buenas manos. ¡Oye! ¿Qué pretende hacer ese idiota que nos maten? Pero sabías que vendría. Cuando triunfes. Cuando seas el rey de la montaña. ¿Qué le pasará a su mente? El amor es para niños, estoy en deuda. Veo que al fin logramos salir de la isla. Bien hecho. Tuve que tomar tu ropa. ¿No la reconoces? Dime algo, ¿todavía recuerdas lo que me hiciste, verdad? No, lo que me hiciste fue una infamia.